hola bienvenidos a más la leyenda de celda y dominic cap en el último episodio hemos encontrado los los guantes de topo hay que seguir aquí está el monstruo hay que recordar dónde está en este lugar hasta entonces hay que seguir no no sé si yo creo que sí nada es nada útil pero aquí no 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 hay que fijarnos aquí si hay algo no nada no 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 pero ya apareció en fin era aquí mmm ahhh pero como? ah si, aquí conseguí los guantes ya nos queda este lugar y si no es aquí no sé dónde está creo que es por aquí sí 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 creo que no creo que lo me equivoqué sí ayuda bueno por lo menos nos deja un portal así que eso es útil pero que tengo que hacer no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé dónde ir ya... ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Es que es un problema! ¡¡Bien! ¡Suscríbete! ¡¡Feliz! ¡¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! Esto es lo que he estado buscando Jnón Jnón ¡Suscríbete al canal! la verdad no sé de qué hablar porque en serio no sé siempre me confundo y y y y y ¡No! No 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 ¿Cómo pudo pasar eso? En serio Ya Ven Estoy perdido Soy un niño en Que se perdió auxilio Quisiera dormirme ya Pero quiero grabar también No 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 me dio nada En serio No 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 ¡No! No ocupo rupias, ocupo vida, ocupo corazones. Aquí, aquí era donde necesitaba ir, izquierda o derecha, izquierda, derecha, derecha. Lo voy a dejar aquí, si les gustaron el video dale like, comenten, compártelo con sus amigos, suscríbanse, hasta entonces, adiós. ¡No! 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 ¡No!